La educación en jardines, la educación inicial es muy importante para la vida. Los chicos que hacen jardín llegan estimulados a la escuela primaria y este aprendizaje que tiene que ver con los juegos, tiene que ver con la sociabilidad entre unos y otros, es muy importante. La municipalidad hace muchos años que sostiene jardines. Este año le dedicamos todo enero a ponerlos en condiciones. Hay dos obras que se están terminando, una en Gauchito y otra en Princesita. Y nosotros creemos que estos espacios que la municipalidad sostiene son espacios que son un aporte al desarrollo humano. En los barrios cumple un rol de integración y de educación, educativo. Además los chicos comen. Yo insisto en la dieta balanceada y en la dieta con proteína. Que haya carne, que haya huevo, que haya alimentos que le puedan ayudar a su dieta cotidiana. Yo creo en un estado facilitador, en un estado que acompañe, en un estado que mire lo humano. Por lo tanto esto yo no lo considero como un extra de la municipalidad, sino como un rol esencial. Mi eterno agradecimiento tanto a las docentes como a todos los auxiliares que todos los días cocinan, ayudan a cambiar a los chicos, sostienen nuestros jardines. Nuestros jardines son espacios de desarrollo humano. Una nueva oportunidad para encontrarnos con el personal, con toda la comunidad educativa de los jardines. Y de alguna manera poder reivindicar todo el trabajo que se hace en los jardines, que están presentes en distintas zonas de la ciudad y que realmente es muy importante para muchas familias paranaenses. Así que la verdad que hoy es un día de alegría y festejo. Cada esfuerzo que hagamos vale la pena porque son no solo el futuro, sino el presente de nuestra comunidad. Así que poner en valor todo lo que se hace y realmente trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de los niños de Paraná. Es mucha la emoción, pero sobre todo es un momento de júbilo porque nos acompañan la familia, como así también los vecinos. Y hay amigos que se han acercado a este evento. Ha sido un día maravilloso y compartiéndolo con seis jardines, pero nosotros somos 32 instituciones educativas.